Algo que puede sonar macabro, pero en un lejano municipio de Cundinamarca es una tradición momificar a sus habitantes. Hoy, en el Rincón Viajero, visitaremos el mausoleo de San Bernardo. ¡Acompáñenos! En el cementerio del municipio de San Bernardo, en Cundinamarca, se construyó un mausoleo con urnas de cristal en las cuales se exhiben los cuerpos momificados de varios de sus habitantes que presentan un lento proceso de descomposición. Este fenómeno se le ha atribuido a varios factores como el clima templado, el tipo de tierra del cementerio e incluso el consumo de algunos productos que se dan en la región como el chayote y la guatila. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha podido ser científicamente comprobada. Lo cierto es que el mausoleo se ha convertido en uno de los atractivos más visitados de la región. En mi segundo día de recorrido por los pueblos de Sumapaz, decido ir a la población de San Bernardo. Para llegar allí, desde Pandi debo tomar un tuk-tuk que después de un largo recorrido me dejarán este punto que se conoce como el ramal de San Bernardo. Desde allí tomaré un bus para llegar al pueblo. De los pueblos que he visitado en la región, San Bernardo me ha parecido el más grande, comercial y con más vida. A un costado de su parque principal queda su enorme iglesia que se destaca por su gran altura y la enorme cruz que hay en su parte alta. Después de almorzar en su plaza de mercado, me dirijo hacia el cementerio que está ubicado en la parte alta del pueblo aproximadamente a 15 minutos caminando. Desde allí se puede tener una buena vista del pueblo. El cementerio parece normal, como cualquier cementerio de pueblo, sin embargo allí se ubica el motivo de nuestra visita, lo cual marcará la diferencia. Hace un tiempo empezó a causar curiosidad el hecho que muchos de los cuerpos que eran sacados de las urnas después de varios años permanecían casi intactos. Fue así como en 1956 se tomó la decisión de exhibirlos de forma aleatoria en estas urnas, contando con el visto bueno de los familiares y sin someterlos a ningún procedimiento químico que detenga la descomposición. Hay un total de 14 cuerpos que se exhiben en urnas de cristal, un pequeño porcentaje teniendo en cuenta que un 20% de los cuerpos que son exhumados presentan un proceso de momificación, sin embargo muchos familiares prefieren no exhibirlos. En una sola urna están exhibidos los cuerpos de varios niños que fallecieron hace más de 50 años, no se conoce la causa de su muerte aunque se dice que fue por las enfermedades pulmonares recurrentes en esa época. Uno de los casos más impactantes es este en el cual se puede ver madre e hija que se dice que fallecieron en un accidente de tránsito hace más de 50 años. Es impresionante ver como la madre parece aferrarse al cuerpo de su hija y no querer soltarla. Jorge Cruz Urrea fue uno de los habitantes ilustres de San Bernardo, un hombre muy querido en el pueblo, brillante e inteligente. Sin embargo la vida lo llevó a vivir en el cartucho de Bogotá donde fue asesinado, hoy su cuerpo reposa en una de las urnas del mausoleo. Bueno amigos hasta aquí este video, no olvides darle like, comentar y compartir con aquellas personas que le gusten los viajes por Colombia, además sígueme en mis redes sociales las cuales dejaré en la cajita de descripción y no olvides anímate y recorre nuestro hermoso país. ¡Gracias por ver el video!